Este fin de semana, el domingo 20, vamos a hacer una prueba piloto de una feria de artesanos. Las ferias de artesanos se flexibilizaron en el mes de agosto en la provincia de Córdoba. Lo que pasa es que nosotros estábamos con el pico de pandemia, o sea, muy alto como para poder comenzar cuando comenzaron en otras ciudades. Entonces, a través de un proyecto también de una artesanos, y también porque tengo mucho diálogo con ellos, hicimos una reunión y vamos a hacer una prueba piloto el domingo 20. Digo prueba piloto porque vamos a ver cómo sale. Se va a hacer en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, en la estación del Cerro Carril, y en la última cuadra de nuestra ciudad. O sea, tiene algunas particularidades, porque por ejemplo, no puede estar un stand pegado al otro, tiene que haber tres metros de distancia entre cada stand. No puede haber más de una persona dentro del stand, puede haber un artesano, puede haber una persona afuera que ayude. No puede haber que la gente se amontone al frente del stand, sino tiene que haber circulación de gente durante todo el tiempo. Obviamente, uso obligatorio de barbijo, desinfección de cada uno de los artículos que se puedan vender, alcohol en 70-30 en cada uno de los stands. Y acá no solamente va a ser responsabilidad de los artesanos ni de la organización, sino también del público que concurra. Acá todos tenemos que aprender a que hay una nueva normalidad, por llamarlo así, y que por el momento vamos a tener que acatar los protocolos como se hacen en los actos de fin de curso de los colegios secundarios. Así que a mí me parece que si todos actuamos de la manera que tenemos que actuar, bueno, posiblemente podamos tener algunas ferias más durante el verano. Por eso hablo de prueba piloto este domingo 20 en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, y la última cuadra, o la primera, como quieras llamarla, hasta grido, eso va a estar cerrado, para poder que la circulación sea bien flexible, digamos. Carlos, ¿y qué hay del ciclo música en la plaza en esta oportunidad? Tengo entendido que va a ser virtual. Va a ser virtual. Nosotros estudiamos mucho, vimos qué pasaba en otros festivales grandes, vimos que la mayoría de los festivales se han suspendido. El ciclo de la plaza es un ciclo muy convocante, lleva mucha gente, pero así como en el mes de abril estuvimos reunidos con el Departamento Ejecutivo y decidimos no soltarle la mano a los profesores, coordinadores de los talleres culturales, también este año se presupuestó el ciclo de la plaza y no queremos soltarle la mano a nuestros artistas, en este caso a nuestros cantantes, que no han tenido todavía la posibilidad de expresarse. Porque como vos sabés, esto ya lleva casi 10 años, 9 años, los artistas cobran un cachet por su actuación, ¿sí? En el ciclo. Claro, sí, sí, sí. Entonces, no hacerlo presencial, no iban a poder cobrar su cachet. Entonces, hemos decidido hacerlo en forma virtual, ¿sí? Se va a grabar, estamos armando un lugar, un espacio especial para grabar, no va a haber nada improvisado, ¿sí? Porque yo les podría pedir una grabación a cada uno y luego editarlo. No, lo vamos a grabar como si fuese el ciclo. Estamos armando un espacio en la Casa de la Cultura, con sonido, con luces, con el escenario que usamos todos los años. Se ha contratado a dos camarógrafos para que filmen, para que la calidad de la filmación sea para todos iguales, la calidad del sonido sea para todos iguales, ¿sí? Entonces, las inscripciones están abiertas hasta el 31 de diciembre, pero ya tenemos, ¿sí?, para grabar dos ciclos. Claro. O sea, es que yo creo que si no es la semana que viene, o sea, la última semana de diciembre, ya podemos comenzar con las grabaciones correspondientes. Así que, el que no se notó, todavía tiene tiempo para inscribirse. Es muy importante que se inscriban, porque nosotros tenemos que armar los bloques, ¿sí?, de cada uno de los artistas que van a participar, que son más o menos cuatro por ciclo. ¿Cómo era el ciclo? Vos lo conocés perfectamente porque ha sido la voz del ciclo durante todo este tiempo. Así que, bueno, esa es la idea. La idea es que la gente lo pueda ver por la página de Facebook de la municipalidad y también por el canal local que se repetiría los domingos y en un día a la semana. Así que, bueno, las puertas están abiertas y, bueno, nosotros queremos darle continuidad a Vivo el Verano en la Ciudad con la esperanza de que en el 2022 lo podamos hacer presencial.